Ya sé lo que le podemos regalar a Papucho. Una de esas maquinitas multibusos para acomodarse la barba y el bigote. Un cortapelo. No, nena, eso cualquiera. Mejor le regalamos una afeitadora que haga todo eso y que además afeite de verdad. Brown Cruiser 3. Afeita, modela y recorta. Tres en una. Buenísimo. Ahora anda y pedíle la plata a Papucho.